Si bien en Loja no se han presentado casos como la explosión del restaurante Toronto en Quito, han existido conatos de incendio que han sido debidamente controlados por el cuerpo de bomberos que insiste en la prevención para evitar este tipo de emergencias. No se puede dar el caso que en una bodega, en una misma cocina de un hotel, llamemos cualquier local, estén cinco, seis, ocho cilindros ahí esperándonos, porque de alguna manera cumple o representan un riesgo, por el almacenamiento, por la acumulación. La problemática, explica Santos, radica en los lugares clandestinos que no tienen permiso de funcionamiento. Imposible llegar a todos cuando hay un montón de locales comerciales que nosotros debemos llegar. Sin embargo, tratamos en lo posible de abarcar, y de hecho un 100% durante todo el año. Los que se nos escapan es aquellos que están escondidos, aquellos que no quieren o no sacan los permisos. Enfatiza que los restaurantes no deben almacenar bombonas de gas porque representan un riesgo eminente y da algunas recomendaciones. Si fuera posible, instale un sistema, si consume bastante gas, un sistema centralizado que es mucho mejor. Es más seguro, tiene un sistema más de dispositivos, el control de un incendio es más fácil y casi, o diríamos que muy difícilmente se va a salir de la norma. Los controles e inspecciones por parte del Cuerpo de Bomberos se realizan cada seis meses, junto con las dependencias del municipio de Loja como Higiene y Ornato.